Muy buenos días Son, son, son Miradlo ahora, no sé si lo podéis ver Las 6.49 de la mañana Hoy toca vlog Como veis evidentemente Y nada, me voy a poner a mencionar y digo yo voy a grabar ya Voy a empezar ya con mi primera pregunta Porque si me pregunto, ahora ya lo sabéis Vuestros de que sois más de dulce O de salado, yo la verdad Que soy más de salado Me gusta mucho más el salado Y ayer hice la ensaladilla rusa para comer Y sobró un poquitín Y me encanta, eso es de mis comidas favoritas Y sabéis que voy a desayunar Lo siento para los que No toleréis esto, pero Un poco de ensaladilla rusa, por Dios La que me quedó, me voy a desayunar ahora mismo Ni café, ni galletas Ni nada, ni nada, ni nada Ensaladilla rusa para desayunar Me encanta, me encanta Y me presta muchísimo más desayunar algo así Así que voy a empezar desayunando Potente, ale Buenos días Bueno, ya salí a trabajar La verdad que fue un día duro Madre, qué pelos tengo No me paso el diante, no entre la mascarilla Y un gorro a proteger el pelo Tengo unos pelos horrorosos, en fin Bueno, estamos todavía en septiembre Lo que pasa es que este vídeo Bueno, sí, yo creo que lo voy a subir en septiembre No sé si lo subiré en septiembre O lo retrasaré un poquitín para octubre De cara a... Que bueno, tengo que almacenar un poco de vídeos Para cuando empiece a estudiar No sé No lo tengo todavía muy claro Cuando lo voy a subir Pero vamos, estamos a finales de septiembre Y tengo que hacer un montón de recadinos Ahora nada, hace un día buenísimo Pero nada, tengo cosas que hacer Voy a ir a echar gasolina Luego tengo que ir a comprar Arena de los gatos Que yo compré una tienda animal Que es aglomerante Que me encanta Y... Y tengo luego que gastar el vale este Que os conté en el otro blog Que me dieron en Carrefour Por comprar el móvil Que es un vale como de 60 euros o tal Pero claro, caduca como... Dura como tres días Y empieza hoy Y digo, bueno, pues ya que estoy Voy a hacer la ruta al bacalao Y voy a comprarlo Algo con ese vale No sé si lo gastaré en comida Porque tenía que hacer compra de comida Pero me gusta más el mercado, ¿no? La verdad O... Bueno Voy a echarme esta zinc Ya venís conmigo Y vamos a ver Qué compro y qué hago al final Mirad Para mí la mejor arena Es esta La mejor sin duda Pero bueno Hay esa coferta Y voy a probar Esta En esta ocasión Pero vamos Si tengo que recomendar una Es esta de aquí Genial Bueno, no sé si me escucharéis algo Voy a quitarme las gafas Porque si no Barco una infiltrada No sé si os habéis dado cuenta De... ¿Qué va? No sé si os dais cuenta Y no sé si me escucháis Como este viento Pero estoy llevando a hacer Mil ricos Y ahora mismo Voy a un chino Que hay aquí en Gijón Que es enorme En búsqueda De un porta mascarillas Para llevar en el bolso Las mascarillas Y no es dejarlas por ahí Tiradas por cualquier lado Me lo enseñó una compañera de trabajo Que ya tenía uno Que había comprado un chino Y digo Bueno Me quedé cerca al Carrefour Está aquí en la calzada Si sois de Gijón Un chino súper grande Que es como una nave industrial Así que... Supongo que lo tendrán Porque ahí tienen Absolutamente de todo Así que nada Voy a ver si encuentro El porta mascarillas Porque me parece a mí Que este complemento Se queda con nosotros Un montón de tiempo todavía Y ya dejo de grabar Porque Malvito Si os estoy escuchando Bueno Ya vengo de los chinos Bien cargada Llevo una súper escoba Mirad que bonita es A ver que me meto por aquí Porque si no Mirad Es así Con huellitas rosas Moradas Azules Turquesa Grises Bueno vamos Una escoba Pero de huellas Había de gatos Pero ya era un poco excesiva Y es que ayer se me rompió La escoba al barrer Iba a comprar una normal y corriente En el Carrefour Y vi esta y dije No Me tengo que llevar esta Y nada Encontré el porta tarjeta El porta tarjeta Sí El porta mascarillas Perdón Mirad Ahí Dos cincuenta Y lo veis Está bien Es bastante grande Pero bueno Para llevar el bolso está bien Uy que me pego un trozazo Y también me compré En el chino Un bicho de estos Para enganchar la mascarilla Por detrás Para no hacerme daño A las orejas Porque yo tenía de estos En el trabajo Que nos los habían donado Estos hechos con impresoras 3D Durante Bueno Cuando fue el boom Del COVID Pero se nos rompieron todos Entonces bueno Nada Pues me cogí uno para tener Porque la verdad Que son muy cómodos Para que no te hagan daño A las orejas O las mascarillas Y nada Voy a llevar esto para el coche Y voy para el Carrefour Mirad Yo había venido con la idea De gastar el vale En esta cafetería De aquí Esta La de Russell Hoff Que me parece una monada De jarrita Lo que pasa que Está bastante bien De precios Pero yo tengo un vale de 64 euros Y cuesta 44 Pero es verdad Que la jarra Es como Demasiado grande O sea Al mínimo Es 4 o 6 tazas Y yo me tomo un café al día Y mi pareja También se toma uno Y si se lo toma Entonces No nos compensa Entonces nada Mi otra alternativa Es mirar una de estas Que te la haces Como las de los bares Que te haces Como un cafetín En el momento Y punto Para que no te quede ahí Como pasado Para el día siguiente Así que voy a seguir Echando un vistazo Yo os lo cuento En casa a ver Con que me he decidido Bueno Compre a lista Mirad la pedazo De compra Que me llevo Por 2,70 He gastado ya Todo el vale Estupendo Así que voy a guardarlo En el coche Y me voy para casa Que tengo congelados Luego os lo enseño Bueno Ale Ya he llegado a casa Siento que sea pesada Pero tengo que enseñaros Mi escobita Ahora que se ve mejor Pero mirad Que bonita Es preciosa Mira que colorinos tiene Así turquesí Y así morados En fin Bueno pues ya está Ya no soy más pesada Con la escoba La voy a dejar ahí Y os voy a enseñar Como siempre Hoy es que os tengo puestos En una especie de trípode Que tengo del pal móvil Y está como inclinada No me gusta nada Pero bueno Os voy a enseñar La comprita así De forma rápida Que hoy tengo un montón De cosas que hacer Son las 6 y 23 Estoy sin comer Menos mal que hoy Descone de forma potente Así que Ahora ya sé que Me he apretado hambre Es verdad que comí Luego un yogur ¿Qué hace el gato? Bueno es verdad que comí un yogur Luego en el trabajo Y tal Entonces no tenía hambre Pero ahora ya Sí que tengo hambre Así que voy a grabar esto Voy a merendar algo Y me voy a casa De mis padres Que quedé en ir a ver Rosarios y los perrillos Bueno Cogí 6 laditas de estas De atún Al natural Que me gustan mucho No tenía en casa Y bueno Eso sí que no me puede faltar Luego me cogí Un cachupín De estos ya preparados De ternera Bueno el cachupín suele ser de ternera De cien de queso de cabra Luego Más yogures para llevar al trabajo Porque últimamente es lo que suelo tomar ahí a media mañana Cogí estos de Me gusta coger de sabores De estos 0% Y con diferentes sabores Estos son de Higos Mango Ciruela Y manzana Vienen dos de cada sabor Y me presta mucho Tomarme así un yogurín Por la mañana Una Riestra de estos de cebollas Que no tenía cebollas en casa Y bueno Si me pedí tener una Pero vamos Que me queda una cebolla Una Un mini tarrín de estos de De mayonesa Este de ligereza Porque En casa Gastamos muy poco en mayonesa Entonces Prefiero más coger Esos botecinos chiquitinos Y lo gasté ayer Para hacer la ensaladilla Un queso De oveja Me gustan muchísimo más Los de oveja y cabra Que los de vaca Así que nada Una coca cola Cero azúcar Cero cafeína Bueno En realidad Cogí dos La otra saldrá por ahí Eso es para él La coca cola esa Es para él Zorning es para él Una Sweeps Una tónica de estas Para hacerse algún Jitónica Si de 50 Por eso le cojo uno Las guarrindongadas Son mías Eso vamos Inpepinable Una mini bolsita Mini mini Los mini más del todo De manzana Que me encantan Unos bastoncillos Estos bio Que vienen en base de cartón Y lo que es el palito Del bastoncillo Estos ya los tengo en casa También Son también de cartón Entero de cartón Entonces bueno Va Por construir un poco Los plásticos Aunque es una surdez En realidad Porque mirar Todos los plásticos Que tengo en otras cosas Pero bueno Un bichillo de esos Para poner en el baño Para que huela bien Y bueno Para que quite la cal Y todo eso Una botella de agua Esto es para él Porque a él le gusta Beber de botella de plástico Y a mí le gusta de cristal Es que somos diferentes Para todos chicos Así que nada Se los voy cambiando De vez en cuando Porque a mí Eso de reciclar Las botellas de plástico No me gusta nada la idea Cogí jamón De este dulce Un rollito No suelo coger Yo rollos estos Lo suelo cogerlo en chau Pero quiero hacer una receta Que hace muchísimo mi tía Y que me encanta Que os lo voy a contar Porque me encanta Y la tengo que hacer yo Dentro de poco Hecha a sofreír En una sartén Un poco de ajo Una vez que está así Medio medio frito Hecha unos taquitos De jamón De este dulce Lo sofrío un poco Luego le añade Gambitas chiquitinas La sofrío un poco Y por último le añade Palitos de cangrejo troceados Lo mezcla todo Y eso se lo añade A pasta Ella lo hace siempre Con espirales Y le sale Es que es una receta Que está buenísima Y como se me ha antojado Pues he cogido esto A ver si a los gatos le gustan A Ron seguro que le gustan Pero a Lily le gusta Jamón yo del Mercadona Y no hay quien la saque de ese Así que a ver Veremos Por cierto Si no miro pantallas Es porque he cambiado de móvil Y no me aclaro muy bien Para donde tengo que mirar Está ahí la cámara Pero no me acabo de aclarar Pasta de dientes Kenford Que es mi favorita Ya lo sabéis Dos botecitos Tres Botecitos Estos de mini aceituna Rellenas de De Estos son de pimiento Un paquetín chiquitín De estas gallitas de dinosaurio Que ayer estábamos hablando Por la noche De que nos gustaban muchísimo Los dos Y bueno Pues mira La que estoy las cojo Tomate Kumato Por cambiar un poco Del tomate normal A mi lo que me ha gustado Son los cherries Pero bueno Por ir variando Enjuague bucal De este De marca Carrefour No sé Que tal será Yo no soy muy A mi ha sido Al Carrefour Entonces no sé Que tal están las cosas De su marca Un helado Un helado Que ponía Que era Novedad De Ferrero Rocher Y no cilla O sea Esto tiene que estar Tremendo Y si me disculpáis Voy corriendo A meterlo en el congelador Ese helado Tiene que ser Vamos Ya os lo pondré Por aquí Cuando lo pruebe Que va a ser dentro de poco Aproveché Para coger Un cable De estos De El móvil Porque claro Mi móvil antiguo Era de Un cargador De toda la vida Pero los móviles nuevos Pues son de cable De este tipo C Se llama No sé qué rollo Vamos Que yo no tenía ninguno en casa Aparte del que me vino Con el móvil Y el que me vino Con el móvil No tiene conexión De estas De USB Entonces claro Para pasar los archivos Por ejemplo De este blog Al ordenador A ver como narices Los paso Vamos Que me compré Un cargador Por eso Luego Cogí Esto me gusta muchísimo A mí La 1906 Dos latitas Esas de esta cerveza Una latina De mejillones En escabeche Los que más me gustan Son los de mercadona Así que bueno Por eso cogí Solo una lata Aquí Así aislada Otra guarindongada Que me encanta A mí Las sneakers Me encanta Cahuete Mezcló con chocolate Y caramelos Es que es una bestia Me gusta Así que nada Un paquete Vamos Una barrita Y luego Coge otra cosa Que solo encuentro En Carrefour Y que me encanta Y son Los vinagres De esta marca De la marca Yulpi 0% Azurca Yo había probado Este Que es el de Modena Normal Pero han traído Como novedad Este de manzana Así que aprovecha A coger los dos Porque me gusta muchísimo Y ya os digo Que como no suelo ir Al mercado Al mercado Al Carrefour Prácticamente nunca Pues es un vinagre Pues que al final Que no tengo nunca En casa Y me encanta Luego cogí Pan de sándwich De normal y corriente Porque quiero hacer Un día Sándwiches vegetales Y tampoco suelo tener De su casa Entonces bueno Pues me hacía falta Le cogí a mi madre Ahora que la voy a ir a ver Unos bomboncillos De estos de Linn A ver si le gustan Esta guarrería Es para mi Evidentemente La reina de las patatas O sea La reina de las guarrerías Y sobre todo De las patatitas fritas Venga Luego ¿Qué más cogí? Pan tostado Integral Un paquetín chiquitín Un paquetín chiquitín Para probarlo Y también cogí Un paquetín pequeño También para probar De este Que es pan tostado Bajo en sal Llena azúcares Bueno Yo que sé Por tener así Un poco de variedad Los dos comemos De ese pan en casa Entonces bueno Por variar Luego Por último Esto que también Se hace congelador De último que resuelve Cogí una bolsa De estos de patatas Rajo Que esto es Porquería pura Pero bueno Nunca las había comprado Y vamos a comprar Yo que sé Para tener algo así De esto en En congelador Porque yo Patatas también Es algo que no suelo tener en casa Entonces bueno Por si algún día Acompañamiento Que tenemos patatas Pues para tener esto Y nada Es una bolsina De estos pequeños De medio kilo Vamos Cuatro patatas Va para el congelador Y nada más Y ya ha acabado Porque lo demás Pues os había enseñado Que era la funda Para las mascarillas Esto es un peluche Que le compré a los perros Ahora que voy a ir a verlos Pues lo voy a llevar Junto a los bombones De mi madre De mi madre Lo voy a dejar Unas ratitas Que compré también Para los perros Bueno Para mí son mis perros Aunque vivan con mis padres Y nada El bichillo este Que no sé si lo vistéis bien antes Nada Es para enganchar la mascarilla Esperad que os lo voy a enseñar Aunque supongo Ya lo conoceréis Mirad Bueno Las mascarillas Se supone que va así Y es que como me pasó tantísimas horas Con mascarilla Y entonces al final Te acaba haciendo daño Entonces La cosa es Que para que no te tire de las orejas Aunque bueno No he inventado yo nada Esto ya lo utilizaban Marzón En el hospital Bueno Nos lo habían donado Empresas de esto Cuando se dedicaban a Bueno Pues eso A donar muchas cosas A los hospitales Y tal Que fue La verdad que fue Un momento precioso Fue un momento precioso Porque Todas las empresas Se volcaron En fin Que esto va así Y A ver si lo podéis ver Bueno Es que no se como Encima lo cogí negro Para que fuera más Discreto Y no se si lo podréis ver Bueno La cosa es que Se engancha Así estos clips Y Ay Dios Y bueno Que si veis No se si estoy enfocando No Bueno Que no se aprieta las orejas Vamos Y ya os digo Que Yo que se Si es para Ir a hacer la compra Para comprar el pan o tal Bueno Si no es muy Quisquillosos Pues igual nos hace falta Pero yo que estoy 7 horas Trabajando con la mascarilla Salgo Me tiro 3 horas Dando vueltas Haciendo compras Con la mascarilla Ahora mismo Voy a salir a ver a mis padres Voy a ir con la mascarilla O sea Es tanto tiempo Con la mascarilla Que En fin Que Si que es verdad Que te acaban doliendo Un poco las orejinas Así que Nada Voy a guardar esta compra Espero que os haya gustado Este vídeo Ahora mismo Yo os digo Voy a A guardarlo todo Y luego os llevo A ver a los perrillos Que nada Ir en coche No tenía pensado ir en coche Tenía pensado ir dando un paseo Pero no me acordaba De que había pedido Comida a Wittaka Para la semana que viene Y lo pedí a casa de mis padres Porque aquí Yo trabajo Y él también Y entonces No hay quien lo recoja El paquete Entonces no lo tengo A casa de mis padres Tengo que bajar la caja Y pues nada Tendré que ir en coche Así que Nada Esta vez lo de Wittaka No es una colaboración La otra vez sí que lo fue Pero esta vez La verdad es que Vi cuatro cosillas Que me apetecía probar Y he pedido por mi cuenta Como os digo Para mí es una empresa Que No es para todos los días Pero sí para algún momento puntual Está bien tener ahí Los tuppers De vez en cuando Encima se pueden congelar Y es baratilla Así que yo os dejo Mi código de 10 euros De descuento por aquí Si queréis Y en la cajita de información El link Y bueno Si queréis probar Bichear la carta Todas las semanas cambia Así que nada Bueno así todo Luego os enseño Lo que he pedido En esta semana Y nada Pues lo que os decía Voy a guardar todo este desastre Y no Voy a merendar Y luego ya sí que sí Subiré a ver a los perrillos ¡Suscríbete! 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 aquí el vídeo, espero que os haya gustado un montón este vídeo de todo mi día que hoy ha sido sin parar y nada más, nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme, chao chao